Por la defensa de la autonomía y la dignidad universitaria. Primero de mayo del 2024, venimos aquí al Palacio de Gobierno para decirle al gobernador que con la UAS no va a poder. Y decirle desde aquí que no vamos a parar hasta tener la victoria completa. Doctor Jesús Madueña Molina.